Aquí es la famosa poza rica. Una chulada de agua. Una poza hermosa para deleitar un refrescante baño con la mascota. Las mascotas disfrutan aquí este baño. Es una poza muy linda que tiene mucho espacio y de diferentes profundidades. Pacho y así va introduciéndose, se va haciendo hondo, 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 hasta llegar a un bien profundo. Así es que, donde el ganado ya empieza a bajar a tomar agua. ¡Ay, qué hermoso! Ya les vamos a ir a enseñar el famoso puente de trasladarse de El Salvador a Honduras y de Honduras a El Salvador. Aquí están bajando los primeros animales. Y después, al sabroso líquido, como es el agua, a tomar su alimento diario. ¡Ay, qué hermoso! ¡Estar看emos andar. Juntos pasos Y con tu alimento diario. Plasa Blanca En el Pecho Y con tu alimento diario. ¡Ay, qué hermoso! Y con tu alimento diario Fíjate ¡A la primera bonita! ¡A la primera bonita!